¡Loco, verá! Amigas y amigos del kiosco Verás, hoy en este domingo, bueno, aquí tengo un balón, pero aquí tengo también una escultura de Santiago Aguirre, que es uno de los obsequios que se le hacen a los ganadores del Premio Nacional de Periodismo. Antes eran estatuillas de otro gran escultor venezolano, de Pedro Barreto, que falleció y ahora se le honra a quienes son distinguidos con este galardón, con esta escultura de Santiago Aguirre, de una larguísima trayectoria en las artes plásticas venezolanas. Y en medio del Mundial de Fútbol se cumplió una fecha ciertamente extraordinaria para los venezolanos y las venezolanas, los 200 años del correo del Orinoco. Aquí tengo los dos correos. Mire, este es el correo de hoy día. Este periódico, podemos decir, no fundado, sino refundado por el comandante Hugo Chávez. Y aquí registra, pues, el acontecimiento de los 200 años de su antecesor, que fue el correo, que creó el libertador Simón Bolívar, que tenía su sede en Angostura, la actual ciudad Bolívar. Y aquí está la imprenta, esta foto, esta foto es bien bonita, bien interesante. Véanla ustedes allí, vamos a ver si la podemos mostrar, podemos mostrar esta foto de la imprenta, donde se imprimía el correo del Orinoco hace 200 años. Si usted la quiere ver, de verdad, vaya a Ciudad Bolívar, antigua Angostura, allí, cerca del río, en el malecón, al frente, está la casa donde se evitaba el correo del Orinoco, y allí está esa imprenta. Y usted, cuando entre allí, usted va a tener una sensación de tocar, de palpar la historia de nuestra patria, cómo se fue forjando en las ideas, en los debates, todo ese proceso de la independencia. Aquí tenemos el original, este es un fácil mirar, por supuesto, del primer número del correo del Orinoco, aquí está el editorial, atribuido a la pluma del libertador Simón Bolívar, lo tienen ustedes aquí. Y ese editorial está aquí, en esta edición, que salió encartada, en varios diarios del país, el 27 de junio, este 27 de junio, aquí una frase del presidente Nicolás Maduro. Historia gloriosa del periodismo patriótico y revolucionario. Las ediciones del periódico, del primer número del correo del Orinoco, se está entregando en varias capitales, en varias ciudades del país, y así se continuará haciendo, sobre todo para que los jóvenes se familiaricen con este proyecto, que fue iniciativa también de una juventud, de aquellos hombres y mujeres que fraguaron en las ideas nuestra independencia. Vamos a mirar flores al día en que se entregaron los premios nacional de periodismo con motivo del día, valga la redundancia, del periodista que se celebra cada año el 27 de junio, porque un 27 de junio de 1818 se fundó el Correo de los Orinoco. Vamos a ver la entrega de los premios. Entrega de premios. Premio Único Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018. Al licenciado, profesor Earle Herrera. En reconocimiento a su amplia y larga trayectoria profesional en los medios impresos y audiovisuales. En las imágenes ya lo que es oficialmente la entrega del premio al gran comunicador Earle Herrera, recordemos, conductor del programa Kiosco Verás en venezolana de televisión durante los últimos años. Se le reconoce la labor periodística con la estatuilla propia del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018. Bueno, dicen conductor del programa Kiosco Verás, así que ese premio es de todo este equipo que hace posible, de los camarógrafos, de los técnicos, de las productoras, que me han ayudado a lo largo de más de 13 años, haciendo este programa por venezolana de televisión. Pero además, pues, por tantas cosas que uno ha escrito, que sencillamente lo que hemos hecho, como lo repito yo, cada rato, al estar escribiendo y al andar con ese escribidero, es seguir el consejo de ese maestro del periodismo venezolano, que es Cotepa Delgado, quien dijo, escribe que algo queda. Y como algo queda, vamos a escuchar las palabras que este 27 de julio dirigió a los periodistas venezolanos, el presidente de la República, Nicolás Maduro. Allí tienen al presidente Nicolás Maduro. Vicepresidente de Economía, Tarek El Aysan, ministro del equipo económico. Hemos venido afinando el programa económico para la estabilización, el crecimiento y la prosperidad. Y cada día que pase vamos a ir tomando acciones macroeconómicas, fiscales, monetarias, tributarias, de precios, de productividad, de producción. Y estoy seguro que este esfuerzo, estoy seguro que los esfuerzos de hoy van a coronar paulatinamente, de manera progresiva, con victorias parciales de una nueva economía. Estoy seguro de eso. Es el gran reto de nuestra generación. Es el gran reto de nuestra revolución. Ya el pueblo habló, el pueblo habló el 30 de julio del año pasado, y habló claro. El pueblo habló el 15 de octubre del 2017. El pueblo habló el 10 de diciembre. Y el pueblo habló muy claro. A pesar del jaraquiri electoral que se metió don Falcón. La voz del pueblo tornó muy fuerte ese histórico y heroico 20 de mayo. El pueblo habló. Ahora nos toca a nosotros actuar y cumplir con ese pueblo. Quiero felicitarlos a ustedes, comunicadores sociales. Grandes retos tiene nuestra patria. Con la misma fe indeclinable con que se fundó el Correo de Lorinoco, vayamos con su fuerza espiritual. Nada ni nadie podrá con nosotros. La patria prevalecerá. El pueblo triunfará. Y tendremos tiempos mejores. Que vivan los periodistas del país. Que viva el bicentenario del Correo de Lorinoco. Que viva la felicidad de la patria. Y digamos con Bolívar. Y digamos con el pueblo. Hasta la victoria siempre. Que Dios bendiga a Venezuela. Gracias. Que Dios bendiga a Venezuela. El libertador Simón Bolívar, un visionario. Yo sospecho que cuando el libertador decidió fundar y soñaba con fundar un periódico. Él intuía que ya iba a existir algo así como CNN, Globovisión. Y esos portales que andan realmente enfermos. Porque él como su maestro Simón Rodríguez podría mirar y ver entre los siglos. En aquel tiempo por supuesto el Correo de Lorinoco sale con la tarea de enfrentar las campañas anti-independentistas. De la Gaceta de Caracas que estuvo durante mucho tiempo en manos de los realistas. Y por lo tanto Bolívar consideró la necesidad de enfrentar toda la campaña de desinformación y de propaganda contra la independencia de la Gaceta de Caracas. Doscientos años después, dos siglos después, Hugo Chávez, un comunicador nato, refunda el Correo de Lorinoco. Y por eso yo le rindo tributo. Este 27 de febrero, cuando me tocó decir algunas palabras al comandante Chávez y a su gran capacidad para la síntesis y para el impacto noticioso. Eso fue lo que dije. En mi libro, cien veces Chávez, cien minicrónica, lo reseño en 500 caracteres. Bajo el título, hizo y es noticia escribir. Las noticias más impactantes de finales del siglo XX y de este XXI tuvieron estos titulares que, por su brevedad y contenido, cualquier jefe de redacción envidiaría. Por ahora, 4 de febrero de 1992, no he renunciado, 13 de abril del 2002, vamos a la batalla de Santa Inés, 2004, aquí huele a sufre, 2006, células malignas, 2011. Elijan a Nicolás, 8 de diciembre del 2012, y esa noticia la hicimos realidad. Elijan a Nicolás, su autor democratizó la comunicación, sembró al país de infocentros y medios comunitarios, creó Telesur, colocó los satélites Simón Bolívar y Francisco de Miranda, y sigue en la mira de la canalla mediática. Y como líneas arriba, tal vez sublimado por el soberbio orinoco, hablé de la viajera del río y de la flor del poeta que perfuma sus aguas, permítanme invocar aquella frase de Mao Zedong, Mao Zedong, fíjense que yo no digo Mao Zedong, yo digo Mao Zedong como Walter Martínez, en la que pide que florezcan mil flores. Hoy pedimos a 200 años de su luz, que florezcan mil correos del orinoco en todos los rincones de la patria, en las paredes y en las redes, como dice el presidente Nicolás Maduro, en el ciberespacio y en el grafite callejero, en los grandes medios y en los medios comunitarios y alternativas. Es la mejor forma de celebrar los dos siglos del semanario de nuestra independencia y de honrar la memoria de su creador, el padre libertador Simón Bolívar. Muchas gracias. Asimismo, ese fue, por supuesto, ese acto en el Panteón Nacional, con motivo de los 200 años del correo del orinoco, fue prácticamente ignorado por los medios privados del país, porque aquí lo único que ocurre es lo negativo para esos grandes medios, sobre todo para los medios internacionales, para los grandes monopolios mediáticos del mundo. En el marco de esta conmemoración nos llega la edición de la revista, el número 55 de la revista Memoria, que es una revista que va, eso, rescatando la memoria histórica de nuestro país en estas ediciones, y esta, por supuesto, está dedicada al correo del orinoco. Aquí van a conseguir ustedes varios ensayos y artículos sobre este prodigioso acontecimiento en el país. En aquel primer editorial del correo del orinoco, ahí está realmente resumido toda una lección, una lección de ética periodística y comunicacional, cuando dice, somos libres, escribimos en un país libre, y no nos proponemos engañar al público hace 200 años. Seguimos en el kiosco, verás, aquí tenemos un balón de futbolito, pero un balón, pues, del rectángulo donde se juega el balompié. Y la gente está volcada, pues, al mundial, por supuesto, los medios de comunicación, haciendo lo que saben hacer ahí. Allí hemos visto de todos, inclusive, el mundial ha servido para sacar de allí lecciones de comunicación, por supuesto. La mediática tiene un odio contra el mejor jugador de la historia que se llama Diego Armando Maradona. Y sobre todo últimamente que estuvo aquí en Venezuela en la campaña del presidente Nicolás Maduro, y, bueno, le han dicho de todo. Pero Maradona tuvo un problema en el último partido, que estaba de Argentina, tuvo una descompensación, se subió, y, bueno, sacaron todas las historias. Unos lo dieron por muerto, otros dijeron que estaban drogados, y el hombre apareció nuevamente. Tranquilo, la misma noche que estaban inventando, hay medios que todavía no lo han resucitado. Y apareció, precisamente, en su programa con el señor Ronaldo, el gran Ronaldo, le dice Ronnie, el brasileño. Que él dice, bueno, si no hubiese sido por las lesiones, hubiese sido el mejor jugador del mundo. Ronaldo fue hasta el mundial de Brasil el más grande goleador de los mundiales. Y estuvieron los dos juntos con Víctor Hugo Morales, en ese programa que se llama De la mano del 10, que transmite la emisora hermana Telesur. Apareció Diego Armando Maradona, vivito, coleando y chutando. Pero allí, quedó demostrado otra vez la manipulación de los medios en un mundial donde, ciertamente, el deporte debe ser para la amistad de los pueblos. Siempre se trata de hacer esta cuestión. Después, han ocurrido demasiadas cosas allí de racismo, de homofobia, en fin, de discriminación. Hace poco votaron unos periodistas, esta misma semana unos periodistas de Telemundo, porque la actuación de Corea permitió que México clasificara. Y entonces, estos periodistas de Telemundo hicieron, como para burlarse los coreanos, se achinaron los ojos con los dedos así. Y entonces, el medio le dijo, señores, ya ustedes no trabajan más aquí. No vayan a creer ustedes que fue que Telemundo tuvo un arrebato de consideración hacia los coreanos, o que no discrimina. Sino que hay unos señores que son anunciantes y que reclamaron. Y esos anunciantes, son algo así como la Hyundai, como la Samsung, es decir, las grandes corporaciones coreanas, le dijeron, no aceptamos que se burlen del pueblo de Corea. No, no, fue una cuestión de buena voluntad ni nadie. Y entonces, a estos comunicadores, entre comillas, que se la echan de gracioso, le salió una verdadera morisqueta. Hay un país que pronto va a ayudar a Venezuela a compartir la campaña de calumnia. Por ahora, dentro de esa campaña, no solo de calumnia, sino de agresión, está Nicaragua. Tienen una guarimba montada allí, 194 muertos, ya para esta fecha deben haber llegado a los 200. El 60, 70% sandinistas, los demás gente inocente, por criminales subvencionados desde la Unión Europea y desde los Estados Unidos. Nicaragua, pero hay un país que vuele a crisis humanitaria, a guarimba, a campaña mediante que se llama México. Porque el candidato de las fuerzas progresistas, López Obrador, pues se perfila como el presidente de ese gran país, el país de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, de Benito Juárez, y ya pues le tocará su turno. Ya han empezado a agredirlo. Con Venezuela hasta ahora ha tenido una protección. Yo no soy brujo. He estudiado esas cosas con bastante interés, a ver si aprendo algo, pero me es más fácil otro tipo de ciencia. Las ocultas son un poco más difíciles. De todas maneras, hay un dicho que corrió por allí que afirma que el que se mete con Venezuela se seca. Y como dicen que de que vuelan, vuelan. Nosotros hicimos un video llamado La Gran Secazón, donde parece que la cosa es sierva. La Gran Secazón o el que se mete con Venezuela se seca. Véanlo allí, persínense por si acaso. Producciones esotéricas, Kiosco Verás presenta La Gran Secazón o el que se mete con Venezuela Todo empezó como una frase suelta, de esas que salen espontáneamente, sin mayor elaboración ni segunda intención. La lanzó el presidente Maduro en algún acto. La repitió la mujer campesina en el Conuco, la comentó la peluquera en su salón, la repitió el taxista en su orinoco cherry sin logotipo, y así, de pronto, la frase tomó forma, cuerpo y autonomía. Ya no era una frase, era una oración, una sentencia. El que se mete con Venezuela se seca. Todo el que se mete con Venezuela se seca, queda seco, seco, derrotado y aislado. La oración se convirtió en sentencia, y la sentencia en profecía. Hasta los que no creen en brujas ni en nada, susurraban, de que vuelan, vuelan. Los injerencistas, los metiches, los entrometidos, los asomados y los intervencionistas empezaron a caer palo abajo en su rodada. Rodó Pedro Pablo Kuczynski, el pro yanqui expresidente de Perú que juró, en su olvidado castellano, que Maduro tenía que irse. Ya nadie lo recuerda. Fue él quien terminó echado de la presidencia peruana. Nada se secó. Remito al Congreso el original de esta carta, que estoy transmitiendo al Perú, renunciando al cargo de presidente constitucional de la República. Eres como un tronco seco, que aunque lo rieguen no vota. Cayó Mariano Rajoy, expresidente del gobierno de España, quien le prometió a Donald Trump entregarle la cabeza de Nicolás Maduro y recuperar, mira tú, a Venezuela para la democracia. La corrupción de su partido, la de su gobierno y la suya propia, lo secaron seco, sequito. En este momento no estoy en condiciones de presentarme a la investidura. Porque no solo no tengo todavía una mayoría de votos a favor, sino que tengo una mayoría absoluta, acreditada, de votos en contra. Se hundió hasta los hombros, y no precisamente en el mar de Colón, Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá. El mismo bichito que arremetió contra Venezuela en todos los foros y en la OEA, mientras se llenaba los bolsillos con los reales de los panameños. Le pusieron los ganchos y hoy se seca en una clínica, mientras lo espera una celda de barrotes húmedos. Producciones esotéricas, Kiosco Verás, presentó La Gran Secazón, o El que se mete con Venezuela, Earle Herrera. Pues sí, y uno, bueno, eso es un espejo de la realidad. En la hermana República de Colombia, con la que tenemos nosotros 2.229 kilómetros de frontera. Por cierto, Colombia nació con ese nombre, antes era la Nueva Granada, nada menos que en el propio Congreso de Angostura. Un año después de la creación del Correo de Lorinoco, en 1818, en 1919, el año que viene se van a cumplir los 200 años del Congreso de Angostura. Allí nació la Gran Colombia. Y se ha convertido en uno de los países que es una especie de cabeza de playa para la agresión contra Venezuela. Algo más que una cabeza de playa. Con siete bases militares, como dijo Fidel Castro, siete puñales en el corazón de América. El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, con tantos problemas que va a tener que afrontar, va a hacer una gira, ¿sabes para qué? Buscando resolver los problemas de Venezuela, la democracia, aquí dice Duque a favor de enjuiciar a Maduro en la Corte Penal Internacional. Duque, él mismo se ha definido como un discípulo de Álvaro Uribe. Si se trata de llevar a la Corte Penal Internacional a alguien, debe ser a quienes en Colombia instituyeron la figura macabra de los falsos positivos. Son miles de muertos y la gente escucha falsos positivos y eso sencillamente fueron sobre todo muchachos de los barrios colombianos, campesinos, que el ejército colombiano se los llevaba, los asesinaba y los presentaba como guerrilleros muertos en combate. Y eso significaba que se aumentaba el presupuesto militar y la ayuda militar que venía desde los Estados Unidos. Parece que te pagaban por la mayor cantidad de guerrilleros muertos que tú llevaras o presentaras y resulta que no eran guerrilleros. Bueno, empezaron a matar gente y a presentarlos como insurrectos muertos en combate. Esos son los falsos positivos. El señor Duque, el nuevo presidente de Colombia, debería ponerse a revisar ese asunto porque podría estar siendo cómplice de quienes inventaron y crearon la figura de los falsos positivos en Colombia. Pero en esto de la gran secazón, si nosotros revisamos los medios de América y los de Europa, Venezuela es ciertamente como la obsesión. Duque acaba de asumir la presidencia y está preocupado por Venezuela. Con más del 50% de pobreza en su país, pues tiene bastante de qué ocuparse. El señor Mike Pence, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, anda en una gira con un tema, una gira por América. El tema es Venezuela. Pence arma callapa contra Venezuela. El presidente de Ecuador afirmó ante el vicepresidente de Estados Unidos que la solución está en los venezolanos. Pero este señor, los de Estados Unidos, anda pues tratando de presionar y de conversar a los gobiernos de América Latina de hacerle esa callapa a Venezuela. Y tenemos una información que apareció el viernes en los medios que ciertamente pues dicen las cosas. Esto lo omitieron, por supuesto, esto no apareció en los medios privados venezolanos. Alcalde de Manao, Brasil, le exigió respetar, perdón, valga la redundancia a Brasil, al señor Mike Pence, a los Estados Unidos. Le dijo al funcionario de Estados Unidos que no aceptaba intervención ni de broma. Leo. El alcalde de Manao, capital del estado, Amazonas, Brasil, en nuestra frontera, Arthur Vigilio Neto, rechazó recibir al vicepresidente estadounidense, Mike Pence, quien visitó un centro de acogida para venezolanos en la zona. Él fue a Manao y que a visitar un centro de refugiados venezolanos. En su cuenta de Twitter, Neto le escribió a Pence, respete la soberanía de mi país y del bravo pueblo amazonense. No acepto la intervención militar ni de broma. Por favor, regrese a su casa, subrayó el alcalde brasileño. Neto hizo además un segundo trino donde agregó, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados reconoció el trabajo de acogida a los venezolanos hechos por Manao. No me trate de enseñar a ser solidario. Los mexicanos pueden hablar sobre el tratamiento que su país le está dando. Eso fue lo que le dijo el alcalde de Manao al vicepresidente Mike Pence. Es decir, que dan demasiada reserva y dignidad en América Latina. Hacemos una pausa y ya regresamos al kiosco veraz. A mediodía ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada. Un lar que alcanzó página entera. Por eso ya te conocen donde quieras. Seguimos en el correo de Lorinoco y como ustedes pueden ver, vamos a robarle la frase a los Roberto. Aquí está el balón de fútbol sobre la máquina de escribir. El balón con algunas variantes sigue siendo el mismo. La maquinita de escribir, sí, que ha cambiado. Pero esta máquina ha servido para inspirar las grandes novelas, los grandes relatos. Pues se escribieron en maquinitas como estas, unas más viejas, otras más modernas. Pero aquí tecleando. Pompeyo Márquez tenía una frase. Pompeyo Márquez, santo llorme. Él decía que todo buen revolucionario debía saber manejar una máquina de escribir y hacer pancarta. Pero imagínense, esa era la propaganda de la juventud comunista. Esa que enfrentó y de las otras juventudes de los mismos partidos. De la generación del 28. Pues este era el instrumento de lucha y de combate. Estas máquinas, los cuentos que se escribieron. Canciones que tenían como protagonistas a esta vieja máquina de escribir. Y cuando yo puse el balón aquí, es porque hay también una historia literaria del fútbol. Aquí en Venezuela, cuentos de Pancho Maciani, de Francisco Maciani. Y Eduardo Galeano tiene relatos. Valdano, que fue futbolista también, ha escrito sobre el fútbol. Y hay antologías de cuentos, de poemas sobre el fútbol. Hubo un académico de la lengua, creo que se llamaba José María Pemán. Ustedes saben que por los años 60 estuvo aquí quien entonces se consideraba el mejor futbolista del mundo, que era la saeta rubia, Alfredo Di Stéfano. Y Alfredo fue secuestrado por un comando de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Comandada en ese momento, esa operación, por nuestro amigo que murió hace poco, tuvo tanto tiempo preso ahí en el cuartel San Carlos, Máximo Canales. Máximo Canales dirigió esa operación. Bueno, y se encontraron a Alfredo Di Stéfano. Y José María Pemán, académico de la lengua española, escribió un poema que a Roberto Hernández Montoya le pareció muy cursi. Porque decía que los valores del mundo lloraban y que las porterías estaban gimiendo porque estos guerrilleros tenían secuestrado en Venezuela a quien fue un astro del fútbol español. Él es de origen, él nació en Argentina, era argentino, pero toda su vida jugó y se quedó viviendo en España como presidente honorario después del Real Madrid. Y por eso puse aquí esa relación entre la literatura y lo que es esta vieja máquina de escribir. Y como dicen por aquí que existe en Venezuela una dictadura, bueno, aquí en Venezuela existe una dictadura bien democrática. Vamos a ver un noticiero de radio que se escribía con máquinas de escribir y luego se le entregaba a los locutores para ver ese noticiero cómo es la dictadura más democrática de este planeta. Allí lo tienen. Producciones Electorales Kiosco Verás presenta La dictadura más democrática del mundo. Earle Herrera. La potencia más invasora del mundo al reino hispano de los desahucios y desalojos. El vecino país de la narcopolítica y los falsos positivos. El México, nada lindo de las fosas comunes y periodistas asesinados, entre otros, acusan a la República Bolivariana de Venezuela de ser una dictadura. Pero esta dictadura, señoras y señores, ha realizado 21 elecciones y va camino de la número 22 en menos de 20 años. Así como lo oyen, les enumeramos todos esos procesos democráticos rápidamente para que nos alcance el tiempo. El 6 de diciembre de 1998, el candidato Hugo Chávez Frías gana la presidencia de la República con el 62,46% de los votos. El 25 de abril de 1999, el pueblo venezolano apruebe en referéndum consultivo convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. En julio de ese año, es elegida la Asamblea Nacional Constituyente con victoria arrolladora del movimiento Quinta República y el polo patriótico. El 30 de junio de 2000, es ratificado el presidente Chávez con el 59,76% de los sufragios en una megaelección para relegitimar todos los poderes del país. El 3 de diciembre del 2000, se eligieron consejos municipales y juntas parroquiales. Uf, y vamos a tomar aire porque esta dictadura hace más elecciones que en Suiza. Prosigamos. El 15 de julio del año 2004, se realiza el referéndum revocatorio contra el presidente Chávez. Este referéndum resultó ratificatorio, pues el 59,09% de los electores votó para que Chávez se quedara y se quedó. El 7 de julio de 2005, se eligieron concejales municipales. El 4 de diciembre de 2005, se realizan elecciones parlamentarias con la extensión de la oposición. Brillante política que le entrega al chavismo el 100% de la Asamblea Nacional. El 3 de diciembre de 2006, se realizan elecciones presidenciales con victoria del comandante Chávez con un 62.84%. Y nos tomamos una segunda pausa bajo esta extraña dictadura que todo lo resuelve con votos, elecciones y más votos. Seguimos, colega. El 2 de diciembre de 2007, se realiza el referéndum para reformar la Constitución. El chavismo sufre su primera derrota, reconocida de inmediata por el presidente Chávez. El 23 de noviembre de 2008, se efectúan elecciones regionales, obteniendo al chavismo 17 gobernaciones y contra 5 de la oposición. El 15 de diciembre de 2009, la opción bolivariana gana referéndum para la enmienda de la Constitución. El 26 de septiembre de 2010, el chavismo obtiene en las elecciones parlamentarias 95 diputados contra 65 opositores. El 5 de diciembre de 2010, se realizan elecciones parciales para dos gobernadores y 11 alcaldes. ¡Dale con el voto que convoca al pueblo! La dictadura que se inventó la tiranía mediática llega así a la elección presidencial el 7 de octubre de 2012. Con una avanzada enfermedad a cuestas después de una titánica campaña admirable, la gana el presidente Hugo Chávez Frías con el 55.25% de los votos. Dos meses después, el 16 de diciembre de 2012, las fuerzas bolivarianas ganan 20 gobernaciones en las elecciones regionales contra 3 de la MUD. El 14 de abril del año 2013, un trabajador, Nicolás Maduro Modos, obtiene la presidencia de la República con el 50.66% de los sufragios. El 8 de diciembre de ese año, 2013, en unas elecciones municipales a las que la oposición les dio carácter plebiscitario, los bolivarianos obtienen 256 alcaldías y la oposición apenas 76. Pero los chavistas y sus partidos aliados van a sufrir su segunda derrota en las elecciones parlamentarias, el 6 de diciembre del año 2015. Sin embargo, año y medio después, el 30 de julio de 2017, se realizan las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro. Por segunda vez, la derecha llama a la extensión y el chavismo alcanza una histórica victoria con 8.089.320 votos, en unos comicios en los que participó el 41% del padrón electoral. Esta es la dictadura más democrática del mundo. Este es el pueblo de Chávez, en ejercicio pleno y permanente de la democracia participativa y protagónica. Esta es la República Bolivariana de Venezuela. Producciones Electorales que Oscoberas presentó la dictadura más democrática del mundo. Earle Herrera. Bueno, ustedes vieron allí lo que es un noticiero o un noticiario, como ustedes prefieran, de radio, que eso hizo furor de los años 60 para acá. Y la radio, como decía José Ignacio Cabruja, a mí este país me lo enseñaron por radio. Decía, por radio, él escuchó el gobierno de López Contreras, Isaias Medina Angarita, la caída de Pérez Jiménez, todos esos acontecimientos, pues fueron por radio y el béisbol era por radio, con Darío Amado León y con todos aquellos grandes narradores que hicieron la historia en el país. Y ese tipo de noticiero, el locutor, le estaba hablando, dos locutores, y tenían aquí como una especie de marimba, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Y otros tenían una campanita. Ese tilín que escuchaban y de fondo, esa música rápida, de marcha rápida y de suspenso, y todo eso se armaba y las noticias primero eran precedidas de una fanfarria. Cuando había fanfarria es porque venía algo importante. Y aquí, no es que ellos eran de los años 60, pero esos narradores son Daíl Rall y Pedro Yajure, del programa En el Aire de Venezolana y Televisión. A lo mejor, no sé cuál de los dos no había nacido cuando la radio hacía estas especies de noticiarios que primero se escribían aquí, en una maquinita como esta, y se le entregaban. Y una forma de redactar esos boletines que se le entregaban a los locutores, cada uno con su fajo de papel y empezaban a narrar las informaciones por la radio y por la radio, no había llegado todavía la televisión. Utilizamos ese esquema porque para poder llevar la relación de todos los procesos electorales en esta dictadura, había que hacerlo con la velocidad de ese tipo de narración radial. Todavía allí faltan las elecciones que hubo luego de gobernadores, de alcaldes y la del presidente Nicolás Maduro, que ocurrieron el 20 de mayo donde participó un pastor evangélico, por la oposición el señor Henry Falcón, que después dijo que él no había participado sino que estaba soñando. Esas son las situaciones que se han venido dando en esta democracia. Y ya que debemos regresar a los 200 años del Correo Lorinoco, vamos a seguir escuchando las palabras del presidente Maduro este 27 de junio en el altar de la patria, donde se conmemoraron los 200 años del Correo Lorinoco. Vamos a verlo. ...sociales, comunicadoras, periodistas de todo el país en este emocionante evento de conmemoración del Bicentenario de la publicación del periódico independentista bolivariano el Correo Lorinoco y de la entrega del Premio Nacional de Periodismo 2018. Quiero transmitirle a todo el gremio periodístico y a todos los comunicadores sociales del país un gran abrazo de reconocimiento, de amor por su trabajo diario a todos, a todas, sin distingo de ningún tipo, a quienes salen todos los días a decir la verdad, a encontrarse con la realidad de nuestra amada Venezuela, a encontrarse con los dolores y la esperanza y siempre a sonreír. Hay que ver la tremenda fuerza que tiene usted para ir al encuentro de la verdad todos los días. Como lo dijo nuestro querido Premio Nacional de Periodismo y orador de orden de este Bicentenario del Correo Lorinoco el profesor y constituyente E. Arle Herrera ir a la búsqueda de la verdad ir a la búsqueda de la verdad como dijera nuestro Correo Lorinoco en su primera editorial somos un país libre de hombres libres de mujeres libres y no estamos dispuestos a engañar a nadie esa es la ética del periodismo bolivariano La ética del periodismo bolivariano recordé la frase exacta que dijo Pompeyo Márquez de lo que debe saber un revolucionario dijo todo revolucionario debe saber manejar una máquina de escribir y un multígrafo por supuesto los jóvenes de hoy dirán que es un multígrafo se hacía la máquina de escribir se le metía algo que llamaban stencil y luego se llevaba el multígrafo porque era una imprenta donde se reproducían los textos pues mucho más avanzada que la imprenta del Correo Lorinoco pero y también un salto adelante en lo que se llamaba la batea todo eso realmente es la sucesión de un proceso que empezó un periodismo de combate con el Correo de Lorinoco y yo no quiero despedirle el programa sin registrar una información que apareció en los diarios sucesores del Correo de Lorinoco esto no lo va a sacar ni el Nacional ni ninguno de estos medios privados aquí dice Patria para Todos entregó a la Unión Europea carta de rechazo a su injerencia hubo una acción política esta semana del partido del gran polo patriótico Patria para Todos y fueron a la sede de la Unión Europea y le entregaron una carta en rechazo de su injerencia porque el Parlamento Europeo la Unión Europea lo que hace es meterse en los asuntos internos de Venezuela y así como este partido empieza un movimiento dentro del país para rechazar cualquier tipo de injerencia y para ser buenas ciertas y vivas las palabras del libertador Simón Bolívar en el primer editorial del Correo de Lorinoco somos libres y escribimos desde un país libre nos vemos el próximo domingo en el kiosco veraz muy buenos días que nadie más procura ya leer el comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada pero abrazo dale todo el equipo producción y todos los trabajadores del canal no me digan más este canto venía andando sí, sí, sí soy de la ciudad este canto venía del campo elegante no me digan más 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 no me digan más